Llevan ya varias jornadas trabajando en el interior del edificio Cárcel Real. Los belenistas tarifeños cada vez son más. Se afanan en sus construcciones las que reproducen escenas bíblicas cronológicas sobre la historia de Jesús. La Anunciación, el nacimiento propiamente, la visita de los Reyes Magos, la huida a Egipto y así, hasta completar la historia sobre la que se sustenta la creencia cristiana que encuentra en la Navidad un momento para la celebración. El belenismo es todo un arte. Los materiales han evolucionado, así como las técnicas y las hábiles manos de los aficionados consiguen formar construcciones que recrean el ambiente de la antigua Israel. Por expan, polietileno, colas de distinto tipo, emplastes y amalgamas que consiguen texturas similares a la piedra, la madera y otros materiales. El belenismo recicla y reutiliza elementos orgánicos. Todo es válido para conseguir ambientes para emular paisajes. Para mí es muy gratificante el trabajo, aunque es duro, pero gratificante. Bastante, bastante. Otros años ha estado la cosa un poquito más lenta, pero este año parece que nos estamos dando un poquito de vidilla y nos estamos animando un poco más en cuanto a que yo creo que en nada de tiempo están listas los dioramas. Se utiliza el poliespán para paredes, techo y para la cuestión del tallado, pues el polietileno, que es un poliespán, un poliéster, pero de más alta densidad. Cualquier cosa vale para hacer el diorama, desde piedras, plantas, tronquitos, ya se van ayudando de todo tipo de materiales naturales como artificiales. Este año tenemos aquí a Emiliano, que por sí solo lo está haciendo, y este año, sin hacer cursillo ni nada, está haciéndolo, sí, sí. Navidad, aunque según dice que no tenemos nada que ver con la iglesia, pero sí tenemos que ver, porque Navidad es Navidad y tiene que ver con la iglesia. ¿Esto está ligado a una tradición y a la tradición cristiana? Claro, claro que sí, prácticamente un mes, sí, sí. Y está cundiendo, ¿no? Sí, estamos muy adelantados, estamos muy adelantados. Hombre, aquí están las puertas abiertas, aunque esté cerrada, nada más que tienen que llamar y entrar y ver cómo trabajamos, y que se vayan animando y que se vengan, que se vengan, para que vea cómo estamos trabajando. Y pueden que les guste y se enganche como nosotros, porque estamos ya enganchados. El día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada, es una fecha de referencia para ellos. Los dioramas serán inaugurados formalmente y la imagen del nacimiento que vemos cobrará vida. El colectivo está inmerso en un proceso de renovación y pronto tendrán nuevo presidente. Nacieron hace 8 años y van creciendo paulatinamente. Ellos son los precursores de actividades como la muestra de dioramas y también la presentación del cartel anunciador de la Navidad.